Lo que yo te estoy ofreciendo es un futuro brillante. Más premios chivilín, renombre. Por ese pequeño incidente, mejor dicho, tremendo incidente, pues me he dado cuenta que nadie tiene la vida comprada. Más bien, antes de irse, ¿podría enseñar una última vez cómo lo hizo? ¿Otra vez? Sí, la última, por favor. Vengo a devolverte lo que siempre fue tuyo. Regresa conmigo al Francescas. ¡Ay, eres el mejor! Yo sé, yo lo sé, lo sé. Había tenido un día terrible hasta que llegaste. Eso sí, lo que tienes que hacer es actualizar tu CV lo antes posible. Ay, mi vida eres lo máximo. Lo sé.